Un cochinero en la justicia veracruzana, en la justicia de México, un juez de control local de nombre Adian Reyes Acosta, vinculó a procesos sin fundamento jurídico al exfiscal Jorge Winkler por los delitos de desaparición forzada y secuestro, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de un año y cinco meses, mientras desarrolla la investigación complementaria. La audiencia por el proceso penal fue alrededor de ocho horas. El juez tuvo que ser reconvenido en un momento por la defensa, debido a que en más de una ocasión, intentó llevar la audiencia chateando con alguien, una descortesía a quien malamente le llamamos su señoría. Al salir de la audiencia de la prisión de Pacho Viejo, de triste memoria para muchos, el abogado Rodolfo Félix Cárdenas, uno de los mejores penalistas de este país, dijo que van a presentar un juicio de amparo y comentó a varios medios que vio varias irregularidades, que le tocaron ver, las está documentando, seguramente era un libro como profesor que lo es. Lo más grave es que la orden de aprehensión que se giró hacia su cliente, la hizo un juez que no existía, sí, un juez que no tenía de momento la calidad para hacerlo, como consta en las páginas del Consejo de la Judicatura Local. Este juez fue nombrado, hasta donde sabemos, como interino del primero al 31 de octubre del 2018, y la orden de aprehensión la libró 10 días antes de Ripley. Rodolfo Cárdenas señaló que otra inconsistencia del caso es que se le vinculó por dos delitos que no pueden coexistir, ya que no puede coexistir la desaparición forzada de las personas y la privación ilegal de la libertad, porque la ley prevé que la privación ilegal de la libertad es un elemento del delito de desaparición forzada de personas. Entonces, como lo dijo, es uno o es otro, no los dos. Otra irregularidad señalada fue la determinación del juez de realizar la audiencia en forma privada, secreta. Se negó sin fundamento. No hubo ponderación del juez. Un juez que reprobó la audiencia, si Rodolfo lo hubiera calificado como maestro que lo es, pobre juez. El juez dijo que no se iba a llevar un proceso a puerta abierta, que sería puerta cerrada, que sería en secreto, en el ostracismo total. Rodolfo Félix Cárdenas dijo que esto puede ser un motivo de nulidad de la audiencia. La está analizando. Es evidente que estamos ante un hecho de venganza política. Con pruebas sembradas para alguien que debería ser hoy el fiscal y fue destituido en un proceso amafiado con los legisladores locales. Un asunto no cerrado por el Poder Judicial de la Federación. Hay un amparo por resolver. Un caso que puede ir incluso a cortes internacionales y dejaría un mal precedente. Y para acabarla de volar, trasladaron al imputado a un penal de alta seguridad este lunes, como si fuera un caso de delincuencia organizada. Hoy lo trasladaron al penal del antiplano. O sea, el caso lo lleva un juez de consigna local y lo hará desde una prisión federal, obviamente vía Zoom. Y el debido proceso es lo que menos les importa. Se va a poner interesante este asunto. Pero al final, tanto el gobernador de Veracruz, como la fiscalía veracruzana y el juez de consigna, quedarán muy mal. Pobre justicia, pobre Veracruz, pobre México. Le vamos a dar seguimiento a este asunto.